Estuvimos presentes en la presentación del totalmente nuevo Fiat Argo 2021. Ya se extrañaba los eventos de pruebas de manejo con lanzamientos y FCA México. La verdad que vaya manera de reactivar estos eventos. Bien pues empezar diciéndoles que el Fiat Argo 2021 pues no es cualquier coche ya que representa la nueva cara de esta marca italiana. Que por cierto está estrenando logotipo muy vistoso y la verdad es que muy bien contrastante en la parrilla de este bólido. Luce muy bien la banderita tricolor de Fiat. Su cabina muy moderna, funcional, de amplio espacio hay que decirlo. Está disponible en cinco versiones. Tuve la oportunidad de manejar dos de ellas. Es el único en su clase que cuenta con una versión Trekking tipo Altarine. Cuenta con eficientes y modernos motores de cuatro cilindros. Uno de 0.3 litros y otro de 0.8 litros. Esto le permite potencias que van desde los 97 caballos de fuerza hasta los 128 caballos de fuerza. Todas estas versiones están equipadas con pantalla táctil central de 7 pulgadas con sistema Unconnected. Compatibles con Apple Carp y también con Android Auto. En materia de seguridad les puedo decir que tiene un sistema de maniobrabilidad superiores con controles electrónicos de estabilidad y su control de tracción y sistema HSA. Se fabrica en la planta automotriz de Fiat allá en Betim en Brasil. Una de las más grandes y modernas del grupo FSA a nivel mundial. Y bueno pues llega aquí a nuestro país a ganarse parte de ese pastel del mercado de los compactos. Compactos donde por ahí destaca el río, por ahí destaca el march. En fin, creo que es una muy buena apuesta de FSA con este vehículo que lo manejamos desde Tequila Jalisco. Después de su presentación allá en la hacienda de Tequila Cuervo. Hasta Punta de Mita allá en la hermosa costa, playas de Litibú. Bueno pues allá este fue el marco y el preámbulo de esta experiencia de prueba de manejo. Que repito es la nueva cara de Fiat y vaya manera de renovarse en diseño, en refinamiento de espacio, también en materia de seguridad. Este Fiat Argo 2021 destaca por sus elementos como las bolsas de aire frontales y laterales. Tiene una muy buena cámara de reversa muy nítida con líneas dinámicas y sensores de estacionamiento. Esto la verdad y si se agradece porque pues vaya que nos resuelve muchas maniobras. Los asientos con encajes Isofix que contribuyen a una mejor sujeción para los bebés. Esto es muy importante. Cuenta con una avanzada asistencia electrónica. Ya lo decíamos, este auto viene aquí a acaparar miradas pero también a revolucionar el mercado. Los precios de estos autos están el Fiat Argo Drive. Empieza desde un precio de 256 mil 900 pesos. Luego le sigue el Fiat Argo Drive Plus en 271 mil 900 pesos. En tercer lugar está el Fiat Argo Trekking que fue la versión que manejé en 291 mil 600 pesos. Esto es con una caja manual. Después viene el Fiat Argo Precision con 308 mil 990 pesos. Y por último el tope de gama Fiat Argo HGT en 352 mil 600 pesos. Esta fue la otra versión que también tuve a bien manejar. Este vehículo pues ya está disponible en 154 distribuidores del país. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me quedé con una muy buena impresión. Estrellita en la frente para los amigos de FCA México. Y enhorabuena.